Hola amigos, les habla Leo. Hoy en día voy a hablar acerca de negocios, el anuncio de que es el Condado Solano, acerca de negocios que ya se pueden empezar a abrir. Pero de hecho, también voy a hablar de cómo tú, como bello negocio, puedes estar preparado para dejarles saber a tu clientela que ya vas a abrir o de las normas que va a haber acerca de cómo vas a abrir tu negocio. Hice una búsqueda aquí en Google de negocios reabriendo en el Condado Solano. Como puedes ver, hay varios artículos que hablan de eso para que veas que es de verdad, que sí ya están haciendo esa información, esos esfuerzos de reabrir negocios. Incluso te puedes ir a la página del Condado Solano. Esta es la página del Condado Solano. Y uno de los anuncios que sacaron el 7 de mayo fue acerca de eso, ¿verdad? De que a partir del 8 de mayo, negocios con bajo riesgo van a poder abrir. Ahora, también me encontré este gráfico de Workforce Development Board, que es una organización local que se encarga de empleo. Y también en asociación con el Solano Small Business Development Center, ¿verdad? Que es una organización también del gobierno que se encarga de ayudar a pequeñas empresas. Trabajan mucho ellos con el condado y con las ciudades. Dan información acerca de las fases. Por ejemplo, fase 1, comenzando el 8 de mayo, se refiere a retail, manufacturing, pet grooming, parques locales, etcétera. La fase 2, ¿verdad? De negocios de riesgo medio. Incluye restaurantes con el área de dining, salones, de belleza, barberos, dentistas, etcétera. Puedes ver la lista. Y después, obviamente, habla acerca de la fase 3, los negocios de alto riesgo. Y habla un poco acerca de las guías, normas que tienen que seguir los negocios para abrir. Lo mejor sería que contactes a uno de estas organizaciones. Si no saben cómo contactarle con ellos, déjame saber. O incluso que contactes al condado Solano o a la ciudad para ver si tienen ellos guías específicas. Por ejemplo, ayer me compartieron una guía específica para la ciudad de Vallejo. Si estás en Vallejo o su negocio está en Vallejo y quieres una copia de esta guía, déjame saber también y te la puedo compartir. Ahora, ¿qué puedes hacer tú para prepararte? Bueno, no para prepararte porque para eso están las normas de la ciudad o el condado que puedes seguir. Más que todo, ¿qué vas a hacer tú para informar a tus clientes y prepararlos de que ya vas a abrir? La razón por qué es porque mi negocio es Mercado Digital, ¿verdad? La parte de lo que hago es ayudar a los negocios con los que yo trabajo locales a informar a sus clientes de cosas que pasan en el negocio. Es importante mantener esa comunicación porque, como ves aquí en este artículo que vi de Drive, si estás interesado te puedo compartir el artículo, el enlace del artículo. Por ejemplo, tienes que estar preparado como dueño del negocio para dejarles saber a la gente, ¿verdad? Ahorita que los negocios empiecen a abrir, la gente va a querer salir. Aún con crisis y todo, la gente ha estado guardando dinero, el desempleo sigue, ¿verdad? Y la gente va a querer salir porque las personas así somos. Como somos de cosas que ya queremos, si están recibiendo desempleo, tienen un poco de dinero o si no, han estado guardando dinero porque, obviamente, con todo esto de la pandemia no hay mucho que hacer. Y tienes que estar preparado. El hecho de que las cosas se abran, ¿cómo van a saber tus clientes que vas a estar abierto? Otros negocios van a hacer eso, a dejarles saber a sus clientes que vas a estar abiertos, que van a estar abiertos. Entonces, todos esos negocios van a estar acaparando a esa clientela. Entonces, ¿cómo tú puedes aprovechar de esa clientela que va a querer salir? Aprovecharla, dejarla saber que vas a estar abierto. Una cosa que dice aquí es que si no te comunicas con los clientes, nadie va a saber que estás abierto, así que nadie va a comprar. Nadie va a saber de tus ofertas, nadie va a comprar. Nadie va a comprar si no saben qué medidas estás tomando para hacerlo sentir seguro. Nadie va a comprar si no sabes cómo se estás ayudando a tus clientelas durante esta pandemia. Así que, paso número uno principal es que te estás comunicando lo más que puedas. Ahora puedes preguntarte, pero Leo, ¿cómo me puedo comunicar con mis clientes? Bueno, tú, número uno, como dueño de negocio, ya deberías tener una lista de tus clientes. Entonces, busca tu información, a ver qué números de contactos tienes. Busca tus contactos personales en las redes sociales y empieza a mandarle mensajes. Dígales, haz un video si quieres en tu teléfono acerca de cuándo más o menos empiezas a abrir o estarle dando información al día. ¿Verdad? Mira, esto es lo que dice la normalidad del condado por el momento. Por ejemplo, su restaurante, quizás ya para el próximo viernes, ya vamos a empezar a abrir el dining area, lo más tendremos informado. Por el momento, esto es lo que vamos a hacer, etcétera, ¿verdad? Puedes empezar a comunicarte de esa forma. Busca tus contactos por teléfono, busca tus contactos en las redes sociales. Entonces, ya deberías estar preparado para poner información en las redes sociales también, ¿verdad? En tu Facebook, si tienes páginas de Google, Yelp, todas esas son páginas gratis e importantes para la comunicación de tu negocio. Ponlo en Yelp, ponlo en Google, ponlo en Bing, ponlo en Facebook, como dije ya. O sea, invierte un poco en anuncios. Si tienes para anuncios, invierte un poco en anuncios. En Facebook puedes ir y hacer anuncios comenzando por un dólar por día, cinco dólares por día. Siempre, obviamente, haciendo anuncios específicos al mercado local. Ahora, quizás puedes decir, pero Leo, estoy muy ocupado, no sé cómo hacer eso. Algo de lo que estoy haciendo para ayudar a los negocios es que estoy ayudando cinco negocios al mismo tiempo. De forma gratis. Lo que estoy haciendo es ayudándole a crear perfiles en Google, en Yelp, en Facebook. Gratis, totalmente gratis. Así que, si tú no tienes ninguna visibilidad, no tienes estos perfiles, o si los tienes y quieres ayuda a poner información al día, estoy haciendo eso gratis con cinco negocios a la vez. O sea, si cinco negocios vienen, me contactan y dicen que le quieren ayuda, hasta ahí lo voy a cortar por un momento, hasta que pueda ayudarles, ya después lo vuelvo a abrir. Así que, si es algo que te interese, incluso voy a incluir un sitio web gratis. Si no tienes un sitio web, voy a incluir uno gratis, sencillo, nada del otro mundo. Si quieres algo más, un poco más profesional, podemos hablar un poco más. Pero lo único que tienes que hacer es, simplemente contáctame, ¿verdad? Puedes venir a mi sitio web, digitaltrack.co, este es mi número de teléfono, me puedes llamar o mandar un texto, o me puedes mandar un correo electrónico, info a digitaltrack.co, o si vas al fondo, puedes ver los enlaces a mis redes sociales. Bueno, hasta pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!